Comienzo diciendo lo que siempre he dicho, que reitero como historiadora, los contextos históricos no son buenos o malos. No podemos decir que la Edad Media fue buena y que el Renacimiento fue malo. Los contextos históricos es lo que enmarcan la acción del hombre. Y en ese sentido, pues tenemos que hacer que en este contexto que nos presenta retos enormes, sacar la mejor oportunidad. Voy a compartir, si me permiten, la primera presentación. Y en esta primera presentación, como les decía, lo que voy a plantear es el plano global. Yo lo que tengo pensado es de las 10 y 10, más o menos a las 10.55, poder hacer una primera presentación, después dejar unos cinco minutos y de 10.45 a 11.45 la segunda, para dejar un espacio para preguntas, para responder dudas, si está en mi mano hacerlo, en fin. Evidentemente, si quieren preguntar, como planteaban al principio, plantear preguntas en el chat, pues en su momento yo contestaré todas o después. También he entregado, junto con las presentaciones, una bibliografía muy amplia, accesible, toda digital, y un libro que acaba de salir, que es muy crítico sobre la estrategia de salud frente a la pandemia del gobierno mexicano, que no está hecho en tintes políticos, sino específicamente científicos. Les puse el PDF, así no lo tienen que comprar, sino ya va directo. Y, bueno, creo que son algunas fuentes interesantes, las páginas serias en las que pueden consultar datos, las que no, estamos llenos de teorías de la conspiración, y de fake news, como les llaman, y por eso es que no, digo, también saber dónde se busca, ¿no? Bueno, lo primero que quiero plantear es el contexto sociocultural en el que hizo la aparición la pandemia. Podríamos decir, como decimos coloquialmente, que nos llovió sobre Mojá. Es decir, como ha dicho, como dijo Aparecida, y que ahora se va a actualizar con este encuentro que habrá en México sobre el estudio a fondo de Aparecida, que más que una época de cambio, es un cambio de época. Esto ya lo han oído mucho ustedes, ha estado presente en la pastoral de conjunto, pero lo que importa aquí es que las certezas que se tenían más o menos firmes hasta la década de los 70, de los 80 del siglo XX, se truncaron. Es decir, ya las instituciones que daban certeza a la vida, cómo era la iglesia, cómo era la familia, cómo era el Estado, pues pareció que se fueron como diluyendo, desquebrajando, y esto ha sido muy importante. Segundo, un creciente pluralismo, ¿qué implica el pluralismo? Diversidad de pensamiento, diversidad de ideas, de creencias, de prácticas, de cultura, y muchos de estos, una diversidad que se confronta con lo anteriormente conocido, y un multiculturalismo que se expresaba en el plano racial también. Luego, un contraste ominoso de concentración de la riqueza en pocas manos y de magnificación de la desigualdad. Si nosotros vemos de la caída del muro de Berlín que implicó el fin del socialismo real, pues eso fue de la mano del ascenso de un capitalismo que evidentemente pues una economía de mercado tiene sus enormes ventajas, pero que llevó a que mundialmente se concentrara la riqueza en pocas manos y que creciera ya no tanto la pobreza extrema, pero sí la desigualdad. Yo les digo a mis alumnos, muchos de ellos religiosos, si quieren ver un análisis social, se metan a esta revista terrible, la de Forbes, ¿no? De los hombres más ricos del mundo, y uno se encuentra como países de África, países de América Latina y asiáticos que están en los peores niveles de pobreza extrema a sus pueblos, están los hombres más ricos del mundo, ¿no? Entonces, esta desigualdad enorme de una pirámide social que apuntaba en los 60's a una ampliación de la clase media, pues lo que ha sucedido es que la clase media se reduce, hay una pirámide muy amplia de muchos pobres o de muchos que están por debajo de esta clase media y unos cuantos muy ricos hasta arriba de la pirámide. Luego, una migración global, continental, regional, lo vemos en México como un signo distintivo de este contexto. Y miren, esto es importante porque a nivel mundial y no solo en México, la migración es un tema que polariza, ¿no? Yo he trabajado mucho, bueno, no he trabajado mucho, he ido mucho, o sea, ahí sí me adormé, pero con las patronas de Amatlán en Veracruz, las que les dan de comer a los migrantes en el tren y lo que es impresionante es cómo ha polarizado su acción en ese lugar. Los que dicen mujeres locas que andan haciendo, alborotando y los que creen que verdaderamente es una labor importante que como creyentes, pero también como simplemente humanos nos toca hacer. Entonces, veamos lo que acaba de pasar en Estados Unidos y pues la migración es una piedra de toque, ya lo decía parecida, esto es fundamental. Luego, la violencia y el terrorismo como otro signo destacado a nivel mundial con sus caras nacionales. Aquí tenemos una cara particular en Guanajuato les ha golpeado durísimo, mucho por el efecto cucaracha, ¿verdad? Que dicen que pasa de un estado a otro y por otras circunstancias, pero ahí está, ¿no? Luego, el resurgimiento de una ultraderecha radical, es decir, una derecha que se asume como nacionalista, anti-inmigrante, racialmente pura, en contra de la contaminación de otros pueblos y con una línea dura en términos militares, pero también de populismos de diversos siglos. En América Latina, los populismos de izquierda, pero también hay populismos de derecha y sin hacer ninguna interpretación política, pero igual tenemos a Andrés Manuel López Obrador, que tenemos a Donald Trump, que tenemos a Bolsonaro, que tenemos a Erdogan, en fin, todas estas figuras, ¿no? Y esto no es algo que lo diga yo nada más, pues este, en Fratelli Tutti deja muy claro el Papa que estos populismos lo que pretenden es instrumentalizar a la sociedad, ¿no? Pero que de ninguna manera es algo a favor del pueblo, ¿no? Cambio de panorama confesional en el mundo, en América Latina y en México. ¿Qué ha pasado con esto? Que crecientemente reduce el número de, este, vamos a hablar del catolicismo, aunque esto se da en todas las religiones de católicos en el mundo, las religiones históricas, por decirlo así, descienden en número y los nuevos movimientos religiosos que no tienen un dogma, que no tienen una estructura, que no tienen una doctrina, vamos a decir, este, la luz del mundo pare de sufrir, este, la santa muerte, son movimientos que van a la alza, ¿no? Luego, crisis ambiental agravada de manera progresiva, la tecnologización de la humanidad, lo que se dice ahora, un humano, este, equipado tecnológicamente, ¿no? Y luego también, pues estos signos que muchos de ellos tienen, este, luces importantes de una mayor horizontalidad de derechos de minorías que antes eran invisibilizadas, de un protagonismo de los jóvenes que urge orientarlos, pero ahí está, mujer en el centro del debate público, con los excesos sin duda, pero que es importante que las mujeres pues estemos por lo menos en ese debate, ¿no? Y una crisis creciente del capitalismo y de las democracias liberales, pero esto, de hecho, pues de manera ríspida, confrontadora. Entonces, miren, esto era lo que ya venía haciendo, esto no podemos decir que la pandemia nos los trajo, pero esto es lo que ya había, y en ese contexto que era un contexto crítico de cambio de época, de reformulación del mundo occidental, de ascenso de nuevos movimientos como el Me Too de las mujeres, muy radical en algunos casos, como el del Black Lives Matter en Estados Unidos, y en medio de todo eso llega la pandemia y se hace presente. En este sentido, pues vamos a ver primero cómo ha ido evolucionando. Miren, algo que surge en Asia y surge particularmente en China y esto es importante porque China es hoy por hoy el principal imperio tecnológico y China está en competencia geopolítica, histórica, política, ¿no? Con, pues, la cabeza tradicional de Occidente que era Estados Unidos que a últimas fechas ha perdido peso, ¿no? y esto en una carrera tecnológica y científica que de alguna manera yo no me podría pronunciar de algo que desconozco, además todavía no hay datos ciertos sobre esto, pero que tiene que ver con esta investigación biotecnológica, genética y en fin que se da esta situación, ¿no? Entonces, miren, aquí para el 21 de octubre nada más para poder ver, esta es una herramienta bien interesante, ya les digo la primera que vale la pena, el Bing punto, el Bing punto es una herramienta de Microsoft o Microsoft, ¿no? Que les ponen los casos, está al momento los casos confirmados y los fallecidos a nivel mundial, ¿no? Entonces, para el 21 de enero de 2021, pues, imagínense que había esta cantidad de contagiados y fallecidos y estos son cifras oficiales, lo que calculan la Universidad John Hopkins en Estados Unidos, que es hoy por hoy la organización más seria para tener datos verídicos sobre la tendencia de la pandemia a nivel mundial, se pueden meter ahí, John Hopkins y sale, y pues dicen que hay más de este, de un millón de muertos ahorita en el mundo. Entonces, esto es comparable, pues, este, a, ¿cómo se llama? a esta pandemia que se dio y que le tocó a México en la Revolución Mexicana con la influencia y podríamos ya hablar de lo que es la peste negra de la Edad Media, ¿no? De donde surge esta maravillosa, este, oración de este, a la Virgen María, ¿no? Por decir, este, aquí, aquí te llamamos gimiendo y llorando en este Valle de Lágrimas, pues, ese Valle de Lágrimas era nada menos que por la peste negra, ¿no? Y aquí están también los 15 países de más contagios, ¿no? México en el número 13 en contagios, en el número 4, en el cuarto lugar en muertes y trágicamente, ya dice John Hawkins, en unos meses, México será el segundo país en muertes. Aquí quiero nada más cuando vean los datos que distingan uno que es letalidad y otro es muertes. Muertes es los que se mueren por la pandemia y letalidad es las muertes que surgen de los contagiados o que se asocian, pues, a una mala tensión, a este, a que no hubo camas, los que se mueren en silencio por este, en su casa, en fin, ¿no? Entonces, las cifras aumentan velozmente en los últimos tres meses, o sea, lo que es el efecto de las fiestas decembrinas, se duplicaron los casos a nivel mundial. ¿Qué quiere decir? Pues, que el confinamiento se rompió y que esto, pues, lo que está tomando ahorita es que dicen viene la tercera ola, en el caso de México no hemos salido de la primera, ¿no? Pero esta tercera ola con nuevas mutaciones de los virus, el libro que les puse en PDF, que es muy interesante, hablan de cómo un virus muta según la capacidad que tiene de transmitirse y de pasar contagio, ¿no? Entonces, ya sabemos la última cepa que se está encontrando, pues, es esta cepa de Sudáfrica que es mucho más contagiosa que la británica. En fin, entonces, todo esto son cosas que, pues, nos podemos sentar, chillar y cerrar la puerta, no se trata de eso, sino de que aquí entra el factor humano. ¿Qué se hizo en la pandemia? ¿No? Entonces, bueno, en la pandemia, pues, algunos dijeron vamos a cerrar fronteras, vamos a cerrar comercios, el caso dramático del norte de Italia, que fue una de las crisis tremendas, se planteó a nivel mundial, excepcionalmente hubo países, desgraciadamente México, Brasil, Estados Unidos, que el cubrebocas, una cosa tan elemental como el cubrebocas, ¿no? que dijeron que no tenía efectividad y en la Organización Mundial de la Salud están asociando la tragedia mexicana, brasileña, que es peor y la de Estados Unidos, ¿no? Al no haber recomendado como medida generalizada desde el Estado nacional el uso del cubrebocas. Entonces, aquí ya tenemos una primera, miren, entre que hagamos lo que tengamos que hacer, es fundamental decirle a la gente ponte el cubrebocas, no es seguro, ¿no? Entonces, en México sigue habiendo mucha gente que no lo usa porque no ven la trascendencia en usarlo. Claro que hay gente que no puede confinarse, tiene que salir por el pan del día, ¿no? Pero bueno, ahí hay algo que ya es muy claro, ¿no? Pero además, ¿qué pasa con este asunto? Van avanzando y lo que es el cierre de los espacios públicos y en algunos casos dramáticos como del norte de Italia donde se lleva a cabo este toque de queda, pues lo que plantea es un nuevo debate sobre autoritarismo con democracia. Fíjense, es un debate que ya se ha planteado en México, el caso del gobernador de Jalisco que dijo cerramos y un toque de queda parcial, ¿no? Autoritario, este, dictatorial, lo que sea, y el caso de la Ciudad de México donde se ven más claros lo que son la línea general del gobierno federal y donde se dice sería antidemocrático este, tener unas medidas radicales de contención. Entonces, bueno, lo que es un hecho es que aquí tenemos, lo dicen todos los expertos, que despolitizar y despartidizar el tema de salud, de lo que se trata es de salvar vidas, ¿no? Este encuentro de los obispos a favor de las vacunas, este, ¿qué es lo que están diciendo? Miren, se trata de salvar vidas. Si en la década de los usentas hubo alguna investigación genética que recurrió a este, a material genético de fetos abortados para esto, lo que se requiere ahora, ya que ahí no hay intención y esto, es que la gente se va, ¿no? Entonces, bueno, nada más para llegar al castremo, ¿no? China implica que pudo tener un control absoluto porque es un régimen dictatorial. Es un régimen dictatorial que hizo un ensayo, que hay que estar alertas frente a este ensayo, que fue utilizar la más alta tecnología, que es la que tecnología, este, que tenemos en estos momentos para controlar la movilidad de, este, de sus ciudadanos, que de ciudadanos tienen poco, ¿eh? Parecen súbditos, pero en fin. Y en este sentido hay este intento por un lado de, este, de controlar las redes sociales, ya lo hemos visto en Estados Unidos, lo que acaba de anunciar Morena en el Congreso Mexicano y por otro lado lo que se ha hecho en China de decir controlo los movimientos. Esta noción del Big Brother, ¿verdad? Pues este, ya es un hecho en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, el control total, en fin, ¿no? Entonces, esta tentación autoritaria que hay que decir que en muchos países lo que ha hecho esto es que los gobiernos han aprovechado la facultad que les da sus constituciones para poder fortalecer y concentrar sus funciones. Gonzalo Hernández, padre, me pide, me alza la mano si me espera tantito y va a ser la primera que conteste un poquito para avanzar en esto. Entonces, bueno, pues hay esta tentación autoritaria y lo que sí vemos clarísimo son cómo las constituciones, pasó en Brasil, pasó en México, pasó en Turquía, pasó en Hungría, ¿no? Es decir, cómo las constituciones lo que han hecho, digo, las autoridades es echar mano de sus facultades constitucionales para ir concentrando atribuciones. Y aguas, porque esto en México es muy importante en vísperas de un proceso electoral el más grande en la historia de México, ¿no? Y también el más competido que nos pesca en un contexto muy difícil de polarización social e ideológica, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un tema importante. El otro debate que se ha planteado que ya venía pero que está aquí es el fracaso de las democracias. Una democracia liberal que inicia después de la revolución francesa que plantea un ciudadano un voto y que dicen una democracia que iba a dar la mayor equidad, que iba a dar mejores condiciones de vida, que iba a generar esto y que ha y eso lo ha logrado y los críticos de la democracia dicen y la crítica a la democracia va de la mano de este intento de concentrar mayores funciones que nos hace pensar que estos autoritarismos después de la segunda guerra mundial de los nazismos habían quedado allá atrás y pues pareciera que no tanto, ¿no? ¿La democracia es perfecta? No. Como dice este Waldenberg, José Waldenberg que dice es el menos malo de los sistemas políticos con los que de los que contamos por una razón, porque considera tres elementos de la gobernanza democrática actual que son la participación, la rendición de cuentas, ¿no? y la transparencia. Entonces, miren, como pastores, como ciudadanos, lo que podemos hacer allá, más allá de nuestras filiaciones políticas o partidistas particulares, es deberas pedir y apoyar lo que es la gobernanza democrática, participación, transparencia, rendición de cuentas, ¿no? Esto no solo va evidentemente el Estado, sino incluso para la iglesia y para las instituciones, este, para la escuela, para el sistema educativo, para el sistema de salud, rendición de cuentas, transparencia, ¿no? y participación. Aquí algo que quedó muy claro con la encuesta de cultura y práctica religiosa que hicimos en 2014, a don Alfonso le tocó muy de cerca este proceso, obviamente, este, ¿qué nos decía? Que los buenos católicos estadísticamente somos malos ciudadanos y esto es peligrosísimo porque un buen católico tiene que ser este, un buen ciudadano que participa, que no corrompe ni se deja corromper, ¿no? Que ve a la política como el bien común desde su ámbito más, este, comunitario, barrial, vecinal, este, hasta lo que es el nivel federal, ¿no? Entonces, bueno, según el estudio, el mapa de riesgo es esto, pues quiere decir que hay poquísimos países en el mundo que están libres de esto, ¿no? y que este, pues están países que van en aumento. Este mapa es, es interactivo, les paso también la página y aquí va a ser muy claro cómo ven que van cambiando de un día a otro, como si fuera la bolsa de valores, bueno, así está el asunto del COVID, ¿no? Entonces, bueno, aquí están las estrictas medidas limitando libertades, pero los fenómenos que se empezaron a dar en ese momento y el primero fue una, este, un problema de desempleo importante, de empleo formal, porque después de cuatro meses de confinamiento duro, hubo países europeos que no lograron sobre todo las pequeñas o medianas empresas mantener a su gente. Entonces, empieza a haber un desempleo, miren, en la Ciudad de México que después de, de este, de Afganizán y del Congo Belga somos, bueno, el antiguo Congo Belga somos los, el, el país, el tercer país en el mundo que menos apoyos ha dado para, este, a los ciudadanos y a las instituciones para el manejo de la pandemia, ¿no? Y lo que vemos es gente con traje, gente de clase media en la colonia Roma, por ejemplo, este, formada para recibir una comida de las que organiza, este, los grupos de apoyo de San Ejillo. Esto te estruja el corazón, estamos acostumbrados a ver a los pobres pidiendo limosna, pero esto es nada más para dimensionar el tamaño de lo que va a ser, ¿no? Entonces, bueno, este, nada, siguen aquí los distintos, los distintos perfiles, no se trata de que me detenga demasiado en esto, y una cosa que es un signo de los tiempos de este contexto de relativismo, de nuevo, cito a Parecida, ¿no? Este, me refiero a Parecida, que es la relatividad de la verdad, es decir, no hay una objetividad de la verdad, sino la verdad o la realidad depende de la interpretación que tengas de ella, y esto sí, de veras, tenemos que luchar contra esta noción, la realidad, si la realidad no es verdadera, no vamos a poder hacer ni acción social, ni acción post-pastoral, ni llegar a los necesitados, ni evangelizar, ni nada, tenemos que recuperar en un contexto difícil la objetividad de la verdad, ¿y qué es lo que ha pasado? Que en el manejo de la pandemia, este relativismo, este, cognitivo, ¿no? se ha visto clarísimo con las famosas fake news, yo tengo otros datos, o como les quieran llamar en cada latitud, esto es a nivel mundial, ¿no? Es decir, las teorías conspirativas que importan más y movilizan más a la gente a través de redes sociales que meterte a una página seria, ¿no? Esto llega al nivel delirante y preocupante de muchas páginas mexicanas donde dicen que es sede vacante en el Vaticano. El último papa fue Benedicto XVI. Páginas mexicanas de católicos, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy importante de decir la objetividad de la verdad porque esto tiene que ver con la salud, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la fe, tiene que ver con la filosofía, tiene que ver con todo, ¿no? Entonces, en este sentido, pues el virus no es que creó la tragedia, el virus lo que hizo fue agravar las situaciones insostenibles que ya teníamos. Fíjense qué paradoja, las condiciones ecológicas eran insostenibles, como ya lo planteaba laudato, sí, ¿y qué pasó? Que se está cerrando el agujero de ozono con estas, pues con las medidas de contención que se han dado en la pandemia, ¿no? Es paradójico, los animales salen, los animales salvajes salen a los caminos y estamos enjaulados los humanos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto nos lleva a una cuestión que se debatió mucho al principio de la pandemia que decía regresar a la normalidad, ¿no? Urge regresar a la normalidad. Miren, yo le pido de veras y es algo que le pido a Dios, Señor, que no regresemos a la normalidad, que vayamos a algo distinto, pero que no regresemos a donde estamos y esto lo pienso en lo social, lo pienso en lo cultural, en lo político, en lo ideológico, era unas condiciones de vida insostenibles donde la persona humana y su dignidad no estaban en el centro, ¿no? Entonces, pues difícil dificilísimo, ¿no? Pero decir hacia dónde nos puede llevar esto, ¿no? Entonces, ya lo ha dicho Evangelii Gaudium y lo dijo este Laudato Si y Fratelli Tutti, lo dicen los especialistas, ¿no? Pero tenemos tanto del magisterio social de la iglesia como lo tenemos también con los especialistas, es necesario fomentar cambios en las formas de producción, ¿no? Como dice este Laudato Si las tragedias sociales, este, digo, las tragedias ecológicas son tragedias sociales, se, se, ahora sí que se ceban con el más pobre, ¿no? Entonces, en este sentido también cambiar nuestros hábitos este, alimenticios o por lo menos si dicen, bueno, ustedes que están en una zona de muy buena carne, ¿verdad? Dices, bueno, pues por lo menos no me voy a echar a la res diario, ¿verdad? O sea, este tipo de cosas que es pues como solidarizarnos con las condiciones de vida, pero también con la sustentabilidad de decir, este, tenemos que marcar muy claro sobre todo en, en este, en nuestras generaciones, los jóvenes son más sensibles frente a estos, que, pues estamos aquí para dejarles un mejor mundo a las nuevas generaciones o por lo menos no empeorar el que ya tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues el Papa se ha convertido en un, este, no me voy a meter en cuestiones doctrinales que las van a ver con Rodrigo, pero sí es importante ver que el Papa se ha convertido en una voz política, en una voz política en el sentido de decir, bueno, frente a esta tragedia, ¿no? Este, pues están las actitudes de generosidad, de confianza, de fraternidad, de, este, de empatía con el otro, aunque sea de un plano más, este, secular, no, no, este, religioso, acción solidaria, en fin, todo lo que ustedes conocen muy bien, ¿no? Entonces, en este sentido, vemos que la economía es otro de los rasgos a nivel mundial importante, se dice que la economía global, por lo menos, por lo menos, va a descender en lo que dure la pandemia, más esto, un 7% del PIB, ¿no? Un 7%, que ningún país lo crece, 7%, que ese es el descenso que va a haber, ¿no? Entonces, piensen ahí las pérdidas de trabajos, las de empleo, las pérdidas de vidas humanas, lo principal, las pérdidas de empresas, es decir, todo esto que estaba sostenido en una economía capitalista a ultranza, como ya lo dijo Juan Pablo II, Benedito XVI, y el Papa Francisco, ¿no? No es que estés en contra del mercado, sino una economía que solo se sostenía en esto y que entonces, pues, frente a la crisis ha sido un desplome más importante, ¿no? El repliegue del comercio internacional, ¿no? Las economías fuertes no se han recuperado y las economías fuertes, pues, son las que sostienen, son un poco el oxígeno para las economías débiles, ¿no? Y esto que es un círculo vicioso, ¿no? Baja el consumo, se pierden ingresos, disminuye el salario y aumenta el desempleo. Lo estamos viendo día a día, ¿no? Y una cosa que también marca esta crisis y es decir, los mayores de 50 años, pues, ya estamos amolados. Aquí el padre Antonio ya me ventañó que nací en 62, afortunadamente no me importa la edad, pero bueno, pero lo que es muy claro aquí es decir, ya nadie va a contratar a alguien de 50 años porque eso, porque esas gentes ya no importan. Cuando se estaba haciendo el triage, este protocolo, colo de tratamiento, este la atención del COVID, te dijeron, hay que privilegiar. Miren, lo mismo dijo Hitler y Goebbels en el genocidio de los judíos, ¿eh? Hay que privilegiar la vida humana y a ver quién, pero esto les digo en medidas concretas de atención a pacientes, ¿no? El viejo ya, ya vivió, échate a los jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, todas estas situaciones y pues bueno, estas son las caídas, ¿no? de los países, México menos 9.2 del PIB, ¿no? O sea, lo que crecimos desde el desarrollo estabilizador que fue de mil novecientos, este, de mil novecientos cincuenta y cuatro hasta mil novecientos sesenta y nueve, lo que se llamó el milagro mexicano, pues esto es lo que estamos perdiendo, el nueve punto dos no es lo que se acumula esta semana, ¿no? Entonces, nada más dejar claro esta idea que no es lo mismo resistir en un país desarrollado que en un país en vías de desarrollo como nosotros o en un país de franco atraso como son algunos países de Centroamérica o como son los países africanos en general, ¿no? Esto genera desigualdad, ¿no? La recesión en Europa, ¿no? Y, pues nada, este, muerte, dolor, desequilibrio, pérdida de trabajos, estrés social, sé que también van a tener una plática muy importante sobre la cuestión psicológica, esto es fundamental, me contaba una psiquiatra que los casos que estamos teniendo alarmantes en México del aumento, ya estaban, pero del aumento de los suicidios de adolescentes frente al confinamiento o de abuso de las mujeres y de los niños en hogares desintegrados, en fin, todo esto, ¿no? Entonces, nada, aquí les dejo, no voy a, a este, a entrar en detalles, los pueden ver, ya hay además la bibliografía que les presento, pero sí dejar esta cuestión de un mundo polarizado, un mundo polarizado con diferencias por motivos con diferencias por motivos ideológicos, y también por diferencias por motivos culturales. Y este mundo polarizado que comienza en la familia, es decir, esta relatividad de la verdad, este encontronazo de horizontes entre un horizonte moderno al que pertenecemos casi todos los que estamos aquí, no sé si se me coló uno muy joven, ¿verdad? Con este horizonte postmoderno que ahí se da este mundo polarizado. Yo creo que aquí ya es algo que trabajando yo mucho con jóvenes siempre lo digo, tiene que ser de veras una cruzada de diálogo y solo se dialoga entre iguales, ¿en qué sentido iguales? Distintos, pero iguales en la medida de horizontalidad, ¿no? Es decir, yo no desde la cumbre al valle te voy a decir qué tienes que hacer o cómo tienes que pensar, sino el diálogo se da simétricamente, ¿no? Y eso es lo que nos toca hacer en la política, en la familia, en la iglesia, no estoy de ninguna manera diluyendo ni quitando la importancia a la jerarquía, lo que estoy diciendo es que tenemos que escuchar para entender y dialogar desde ahí. Para mí el reto cotidiano es con mis hijos, ¿verdad? Y bueno, y tienen 27 años, pero sí, pero es un reto cotidiano, ¿no? En este sentido, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que seguirá será el tema de las vacunas, que lo voy a hablar específica en México y aquí hay algo muy importante, acuérdense que los mexicanos somos llamaradas de petate, ¿verdad? Entonces, no debe ser la única esperanza. En el caso de México, ya veremos, pero 2021 va a ser un año crítico en materia de salud. Entonces, además, si es cierto que llega la vacuna Sputnik rusa, que ni era estabilificada por ninguna organización de verificación a nivel mundial, pues este es preocupante, ¿no? Pero decirle a la gente la vacuna no es la única esperanza, ni es la esperanza. Tenemos que trabajar en medidas de contención, ¿no? Y no esperar llegar a esta normalidad que nunca será. Bueno, entonces, quédense con esto. Yo diría que aquí nos vamos a quedar con esta parte. Este, termino con esto. Enero de 2021, volver a la normalidad. Miren, se dice que el presidente López Obrador está contagiado. yo era de las escépticas y por una razón que no tiene que ver con lo ideológico. Me costaba trabajo creer que la cabeza del Estado mexicano, una figura central este, para, para guiar los destinos de este país, no estuviera vacunado. Esta era mi objeción. Dicen los que saben que parece ser que sí está contagiado. Espero en Dios que se, que se recupere bien y pronto, ¿no? Porque si no, esto va a ser un caos además. Pero mire, para el día de ayer, la cifra oficial es de más de 150 mil muertes oficial. John Hopkins dice que esto lo tenemos que multiplicar por tres. Y esto es una cuestión de estadística, no es una cuestión en todos los países, ¿no? Este, han llegado a haber más de 20 mil casos por nuevo día. México está por encima de los 1,500 muertos diarios, ¿no? Diez estados en semáforo rojo, 19 en naranja, ¿no? Se avisa que en seis entidades del país la ocupación hospitalaria es superior al 70%. ayer en México aplaudía las autoridades porque estábamos a 87% de ocupación hospitalaria, estábamos a 94% la semana pasada, ¿no? Y, pues bueno, aquí están ustedes, siento decirlo, este, también entre, este, estados activos que van en creciendo, no está aquí planteando, pero ayer lo anunciaban en la, en la noche, ¿no? Y, pues, aquí están todo esto que luego lo pueden ver en esta página que es interactiva también. Les puse aquí los datos para, este, el día de ayer, 152,016. John Hopkins hizo la previsión, hizo la, este, bueno, la, la proyección de que México para el 31 de enero iba a tener 150,000 muertos. El día de ayer, ¿no? 26 de enero fueron en la noche, anunciaron 152,016 y todavía no termina el mes. Entonces, pues esto tiene que ver con muchas cosas. La dejo aquí, esta primera parte. Yo, este, les pregunto si tienen algún, están los casos estimados por Estado y les mando unas páginas donde específicamente pueden ver los distintos municipios de Guanajuato, ¿no? Pueden ver un mapa, eso yo se los cruzo con este, con el mapa diosesano y pueden ver cómo está el interior del arquidioces. sin ver la tragedia terrible de los decesos de obispos, obispos, este, de sacerdotes, de religiosos, de religiosas, y que en muchísimos casos, ¿no? Este, tiene que ver con que estaban con la atención de la gente que estaban acompañando a su pueblo, ¿no? entonces aquí están y ahí la dejamos. Les pongo una alguna pregunta que tengan, algún comentario, quien había alzado la mano. pregunta, refutación, pedir ampliación de algún dato, ¿no? ¿Eso es bueno o es malo? Sí, 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 sí. Vamos a, doctora, vamos a verificar si están encendidos todos los audios. Perfecto. Porque a lo mejor algunos sí tuvieron una pregunta, pero en lo que activan audios, no sé si por el chat pudieran hacer preguntas o levantar manos. A ver, aquí en el chat hay una. Ah, dice, gracias, de Canasto, San Francisco de Asís. A ver, yo tendría una, una pregunta frente, ¿me escuchan? Sí. Y don Alfonso. Frente, frente a este panorama, seguramente nosotros tenemos que preguntarnos con, con un espíritu de discernimiento con un espíritu de buscar la voluntad de Dios en esto, ¿cuáles, cuáles crees que, que deberían ser las principales actitudes, las principales actitudes y también los principales compromisos que, que esta situación nos pide como iglesia? Y también como, como pastores. Yo creo que esta es la pregunta central, que más específicamente en el caso de México lo voy a plantear en la segunda parte, pero de lo que se ha visto hasta ahora, yo creo que hay una fundamental, que es acompañar a la gente, acompañar a la distancia, ¿eh? No estoy diciendo de alguna manera que nos quedemos sin pastores porque están acompañando, pero es decir, aprovechar las tecnologías comunicativas, ¿no? A echar mano de los laicos y de las laicas comprometidos, que no importa que sean especialistas en psicología, en lo que sea, para acompañar. Este, la desolación, ¿no? Se está apoderando de la gente y algunos, aunque no fueran laicos, muy bien formados, ¿no? Pero que el consuelo fundamental en épocas de crisis en este país es yo voy a la iglesia, yo voy por la bendición, yo voy por esto, ¿no? Y pues es una, en un sentido, un pueblo en orfandad en estos momentos. Entonces, yo creo que la empatía es uno fundamental, este acompañamiento, idear maneras, este, yo sé que ya estamos todos con 850 zooms, medio hartos, pero este, pero es lo que toca, ¿no? A mí me ha tocado en este periodo, pues, la muerte de tres, de tres exalumnos, ¿no? El sábado, uno último, que fui al velorio y mis hijos me decían, estás loca, ¿cómo puedes ir, ¿no? Con careta, guantes, o sea, toda la cosa, pero decir, ahí estar, de alguna manera, virtualmente, pero yo creo que eso es lo primero y es lo que esperamos de nuestros pastores, ¿no? Una segunda muy importante, ya que no lo hacen necesariamente las autoridades federales, locales, estatales, habría que hilar más fino, ¿no? Pero con las, este, con las federales, decirle a la gente de la importancia en seguir las medidas sanitarias. O sea, el tapabocas es algo tan elemental, sí salva vidas, sí salva vidas. Miren, es una tragedia, pero, pero algún miembro de la, de la iglesia jerárquica que murió fue por no creer en el tapabocas, ¿no? Entonces el tapabocas sí salva vidas el usarlo, ¿verdad? Entonces yo creo que eso sí es muy importante. Este, yo doy clases en el seminario de San José que ahora sí les dije, pues vamos a darnos un rato los dos con semáforo rojo a que sea por Zoom, pero la gente no usaba tapabocas, ¿no? Y te querían dar un beso y como que yo decía, no, por favor, por favor, que no me den ni la mano, ¿no? Entonces sí decirles que esto es su vida y que es la vida de los demás. Yo creo que esto es una cosa muy, muy importante que sería el segundo, ¿no? Medidas de contención. Y uno tercero que creo que eso lo pueden hacer pues con el vínculo con las autoridades municipales y con las autoridades estatales, pero apoyos directos a las comunidades. No van a ser apoyos fiscales porque esos no dependen de ese nivel de autoridades, pero apoyos directos. A mí me gusta mucho el caso, bueno, es trágico, pero el caso de las dominicas, este convento de 20 religiosas dominicas, la mayoría de mucha edad, ¿no? Que se contagiaron 16, ¿no? Y una murió allá adentro y no iban por el cuerpo. Y la gente de Miscuac lo que hizo fue dejar en la puerta este todos los días algo de despensa, gente que no tiene recursos, ¿no? Pero su casuelita del arroz del día y eso para echar la mano. O sea, detonar la solidaridad y nadie lo puede hacer mejor que la iglesia, ¿no? Detonar la solidaridad en estas cosas, compartir, ¿no? Los ricos con los... Compartir lo que nos... Lo que apenas tenemos, ¿no? Yo veo que la iglesia tiene que ser la gran, la gran, la que alce la voz en esto, ¿no? Y la que detone estas actividades. Ahora, yo tengo, don Alfonso, usted me conoce, una posición personal que yo sé que no comparten la mayoría de los obispos y estos. Yo sí creo que la iglesia, pero lo asumo como mi posición, debería de alzar la voz sobre el tema de salud. O sea, lo ha hecho sobre la pobreza, lo ha hecho sobre el modelo económico, lo ha hecho. Pero de veras, no hay una voz crítica que tenga autoridad moral y que pueda decir, yo no estoy diciendo cuestionar el gobierno para nada, estoy hablando de manera que la pandemia y de decir a las autoridades federales, déjenle claro al pueblo de México que se tiene que usar tapabocas y empiecen por usarlo ustedes. ¿Por qué? Porque con el enorme capital simbólico que tiene el presidente de la república, enorme, ¿no? La gente le cree, la gente lo ama, la gente es esto, pues sí tiene una responsabilidad muy seria en que la gente no use tapabocas y en que tengamos un vocero y encargado de la estrategia de salud que diga que no está aprobado mundialmente eso y que los asintomáticos no contagian. Entonces, bueno, pero esa es una posición personal fundada en los datos de los científicos que dicen el exceso, que me parece tremendo el término que se utiliza en la ciencia, pero el exceso de mortalidad, el exceso de mortalidad tiene que ver con estas medidas elementales que la gente no las cree. No podemos hacer nada frente a la gente que tiene que salir por el pan del día, eso me queda claro, pero sí podemos hacer algo que la gente salga con un tapabocas y que si no tiene accesible el agua, pues que se dé así como en alguna zona se da tapabocas, que se les dé un botecito de gel para que se lo esté poniendo todo el tiempo, ¿no? O sea, porque aquí de lo que son vidas humanas, ¿no? Y que esto va a aumentar y va a aumentar terriblemente, ¿no? A mí estaba viendo ayer que todos los días reviso lo de los informes de John Hawkins y decía para México viene lo peor y para Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues tratemos de que sea lo menos peor. No hay, con todo y este descenso del 5-8% en México, sigue siendo como lo fue en la encuesta de 2014, la voz que tiene mayor credibilidad en México es la voz de la Iglesia Católica. Sigue siendo, les estoy diciendo datos duros del Censo Nacional de Población y Vivienda, no lo van a hacer público, pero ya nos metimos a los datos, ¿no? Este, el doctor Soriano y yo sigue siendo la voz de mayor autoridad moral. Y la gente sí le va a escuchar a su pastor o al párroco, ¿no? A las religiosas, ¿eh? Que tienen muchísimo peso o las religiosas, ¿no? Entonces, pues, de lo que se trata es de hacerle ver a la gente que sí, que de lo que se trata es de salvar vidas, ¿no? Ese es, pues, un poco como lo veo y ya las cuestiones concretas las veremos en esta segunda parte. ¿Alguna otra pregunta? ¿Puedo preguntar? Buenos días. Buenos días. Soy el padre Silverio. ¿Cómo le va, padre Silverio? Estoy aquí en la montaña de Cristo Rey. Yo pienso que precisamente es muy necesario que sigamos intensificando esta promoción de la solidaridad. Yo creo que es muy importante. Nos ha faltado, pienso, es una impresión muy personal. Guanajuato es de los estados más contagiados. Esto nos tiene que interpelar más a nosotros los sacerdotes en esta parte de nuestra arquidiócesis. Y no para sentirnos mal, sino más bien para decirnos vamos a trabajar más fuerte esto en el ámbito de la pastoral de la salud. Como usted ha indicado usted, desde promover el uso del cubrebocas, el uso del cubrebocas y todas las demás medidas preventivas, el gel antibacterial y no se diga la solidaridad. Ahorita no, yo, yo, vamos a promover el compartir comida, el compartir medicinas, el, pues, no podemos nosotros tener una reactivación en sentido absoluto de la economía, pero sí contratar a esa gente que tiene un trabajo informal, esos herreros, carpinteros, esos, este, viene, viene, esos lavacoches, esos que venden churros, o sea, yo pienso que tenemos un campo muy amplio donde nosotros podemos promover la solidaridad y ayudar a esas personas que, pues, ya no pueden vender esos churros, no pueden vender esas aguas frescas, pero sí podemos nosotros promover todo eso. Claro. Yo pienso que, mi impresión muy personal, no es una crítica para ofender a alguien, sino nos falta todavía más, nos falta todavía más, lo hemos hecho, lo hemos hecho, pero nos falta todavía más promover estas acciones desde la pastoral de la salud y más amplio, ¿verdad? Yo pienso que, digo, lo digo aquí con usted, lo digo en este campo para que, pues, pues lo escuchemos todos, ¿no? Yo lo pienso así, yo pienso que, como dice usted, todavía tenemos un grado, un mucho grado de credibilidad, entonces yo invito a mis compañeros a que promovamos esto, ¿verdad? Y igualmente, sigamos promoviendo a través la palabra, la solidaridad, el ánimo, a través de las redes sociales que son, hoy la estamos usando mucho más que antes. Sí. Gracias. De acuerdo con usted, padre, muchas gracias. Mire, y aquí hay una cosa que yo agregaría, me permito agregar a lo que usted dice, y es echar mano de los laicos. Los laicos y las laicas, vamos a decir, pero tenemos que ser acicateados por los pastores, ojalá y asumiéramos nuestra de que estemos como laicos independientemente de los pastores en el mundo de lo público y con los pastores en la iglesia, pero la realidad es que laicos comprometidos que entiendan, que participen, que se comprometen, ¿no? Todavía tenemos muchísimos laicos que creen que con lo cultural y con la vida sacramental, que es fundamental, por supuesto, pero que ya están del otro lado. Hay que echar mano de los laicos, hay que echar mano de estas organizaciones eclesiales que son muy valiosas, pero que están centradas en la espiritualidad, en el culto, en esto, y decir, pues ahora le toca echar la mano al difunto, porque si no estamos por ellos, ¿por quién están, no? Entonces, nosotros organizamos un grupo de señoras que llevamos ya 15 años, no, no, 22 años trabajando con las contemplativas de la arquidiócesis de México. Digo, ya, hemos comprado más tamales, buñuelos, gorditas, fuera de tiempo, ¿verdad? Pero para decir, ponerlas, hicimos una página de internet para que la gente le pueda comprar los productos a las monjas, porque si no se mueren de hambre, ¿no? Cada quien en sus posibilidades, en su situación, y yo creo que hay que echar mano de las redes sociales, que no es que sean malas o buenas, es que hay que, hay que utilizar para esto, y echen mano de los jóvenes, los perfectos hackers que pueden, que dominan esto, ¿no? Para que les hagan sus páginas, para que puedan hacer esto, esta iniciativa que a mí verdaderamente me encantó de jóvenes de prepas de CSH y de prepas públicas y dos, me parece que eran de universidades, que vieron en la televisión o en internet la tragedia de los fraudes que estaban haciendo con los tanques de oxígeno, que es incómodo, ¿no? Una gente por su tanque de oxígeno y le daban uno industrial y pagó 500 pesos y se lo llevó creyendo que era para, bueno, ¿qué hicieron esto? Hicieron una página de internet y luego con teléfono viendo quién era verdadero, que tenía esto, en qué zona estaban y dando unos teléfonos y mails de consulta sin recursos económicos, ¿eh? Para que la gente pudiera hablar y le dijeran, a ver, tú estás en la colonia doctores, pues hay una oficina de infra en doctor Vertis y puedes ir y ahorita sí hay ahí y le hablaban a esa oficina y le decían, salvo muchas vidas. ¿Qué hubo de por medio un peso? No. Estamos acostumbrados a que los grandes patrocinadores son los ricos. Los grandes resultados se dan con la solidaridad de la gente común y corriente, ¿no? Entonces, bueno, pues esto creo que es muy importante. Entonces, pues si les parece, este, en esta segunda parte, pues nada más, este, estos datos, algunos datos y pasamos a la siguiente presentación, 8.9 millones de personas, ¿no? Y luego 9.8 millones, ya es ahorita, que, este, llegaron al nivel de pobreza. Fíjense, vean, traten de dimensionar, de imaginar lo que es 9.8 personas. Dice el Censo de Población y Vivienda que somos 126 millones de mexicanos. Pues tenemos que del 30% que ya estaba, este, por debajo de la línea de la pobreza, ¿no? Y del 40% que estaba pobreza y pobreza media, ¿no? Pobreza de capacidades, porque tenemos 10 millones más de gente que tenía un empleo, que tenía, que estaba en la economía informal, pero que ahí la iba llevando, que tenemos casi 10 millones de personas, muy probablemente será 10, tristemente, en unos meses, ¿no? que ya entraron en esta línea, ¿no? Y esto, por supuesto, que repercute en la salud, porque no hay accesibles los medicamentos, porque el tratamiento, porque dices, pues, ¿para qué salgo si no hay camas? Me quedo aquí. Y luego, también, por las famosas fake news de los productos milagros. Esta cosa de un horror de falta de ética, ¿no? Que se aprovechan y echan mano de estas curas milagrosas, pero que también los jefes de estado dicen que funcionan. Ahí estaba la secretaria de gobernación diciendo que ella se tomaba el hidróxido de cloro. Salió una notificación de las aseguradoras mexicanas diciendo quien se haya tomado hidróxido de cloro no le vamos a cubrir. Tu poliza no le cubre la enfermedad. Yo sé que el 92% de los mexicanos seguro médico, pero lo que quiero decir con esto es el drama de lo que implica el hidróxido de cloro que lo recomendaba el presidente Trump, ¿no? Entonces, bueno, estas son de las cosas que sí también nos toca estar bien informados para poder informar a la gente, ¿no? De decir, tómate, digo, si les dicen tómate tres ajos en ayunas, pues que se los tomen, ¿verdad? Si no lo cura, por lo menos no lo va a matar, pero estas cosas que sí son contraproducentes o que incluso les pueden quitar la vida, ¿no? Uy, esto ya se se atoró. Bueno, entonces, estos son en términos de pobreza, pues esto es muy importante lo que y luego el 10% de la muerte en menores de edad no está directamente asociado al COVID sino está directamente asociado a las condiciones de pobreza y fíjense hasta ahora dicen que la cepa británica afecta mucho a los niños y la japonesa no la tenemos por aquí todavía pero la muerte de menores no es por COVID sino porque no se les pudo dar atención en otros sentidos como el caso de los niños enfermos de cáncer que ha sido una tragedia, ¿no? Pero también porque no ha podido comer y que tienen que ver con desnutrición y que tienen que ver con estas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, y pasamos al otro drama don Alfonso estuvo al frente de educar para una nueva sociedad con este en el Episcopado Mexicano lo sabe muy bien datos de ayer en la noche del presidente de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares que dijo si no abren las escuelas porque solo van a abrir en Campeche nosotros vamos a abrir con todas las medidas de este de claras pero vamos a abrir y en este caso la Unión Nacional de Padres de Familia que dio este dato terrible 20 mil escuelas particulares han quebrado y dejado de funcionar 20 mil escuelas particulares que pasa con un sistema de educación pública que ya venía este haciendo aguas por todos lados con esta nueva negociación con la CENTE y con esta este marcha para atrás de la evaluación educativa teníamos un sistema de educación pública muy vulnerable y que pasa ahora pues lo que pasa ahora es que 20 mil escuelas particulares quebraron por una razón porque los padres de familia dicen me quedé sin trabajo yo no puedo pagar las colegiaturas de la escuela particular para que estén por sumo ¿no? digo para que para que puede ser entonces lo sacan de la escuela particular ¿qué quiere que cuando entren cuando se restablezca el sistema de educación presencial por lo menos 25 mil escuelas habrán desaparecido y los chicos de estas escuelas van a entrar al sistema de educación pública ya de por sí colapsado entonces yo creo que esto también apela a la iglesia y apela a estas otras formas de educación no formal como lo que plantea el Papa Francisco con las escuelas ocurrentes ¿no? y que se está llevando a no sé si ya lo tienen en Guanajuato yo participo en la de México ¿no? y es un intento de dar una educación no formal en valores humanos no cristianos porque no necesariamente serán católicos y tratar de suplir fuera de horarios escolares lo que no tienen en horarios escolares ¿no? entonces bueno aquí se está planteando se está planteando en varios países no es la solución evidentemente es un paliativo por la situación sí es una ayuda para la fraternidad sí también ¿no? pero entonces nada más dimensión en esto a finales de febrero habrán 25 mil escuelas ya quebradas más las que puedan acumularse en quiebra técnica esta es una tragedia porque si no se tiene acceso a la educación no se tiene acceso al futuro para los chicos ¿no? y lo están diciendo Ignacio Gil Antón Luis Fonserrada este César este Octavio Vargas o sea los grandes especialistas y otros que comentan aunque no sean los grandes ¿no? entonces bueno y a esto súmenle lo que implica el peso en lo que son en los pueblos indígenas ¿no? y lo que son además en las mujeres indígenas con una triple cuádruple marginación por indígenas ¿no? por pobres y por mujeres pero ahora también por los contagios de COVID el caso de Chiapas el caso terrible además que se juntó con las inundaciones en el caso de este de Tabasco el caso de Yucatán ¿no? esto que es muy importante y que fueron pues dejados a sus a su suerte falta de medidas falta de medicinas ¿no? ¿quién fue el primero que denunció esta situación? pues nada menos que el ejército zapatista de liberación nacional que ayer por la mañana comenzó una marcha ¿no? en contra del gobierno federal marchando los indígenas de Chiapas de los altos de Chiapas diciendo nos dejaron abandonados las promesas de campaña fueron otras cosas y estamos contagiados pobres militarizados y toda esta situación ¿no? entonces bueno este en este sentido pues la sociedad civil los empresarios también algunos ¿no? trataron de paliar estas situaciones con estos hospitales de atención media COVID para los que no necesitaban estar entubados pero que necesitaban esto apoyos económicos para equipar al personal médico esto ha sido una tarea enorme de la sociedad civil y de los empresarios necesarísima porque les mandaron este pues unos tapabocas que ni siquiera eran útiles para los ciudadanos que se quedaban en su casa ¿no? muchos de los que han muerto de los lectores y de las enfermeras y de los de intendencia que les toca lavar la ropa limpiar los pisos en los hospitales ha sido por falta del equipo adecuado este para atender en la pandemia ¿no? entonces bueno pues este hay sectores que están como los restauranteros esto de abrir o morir ¿no? pero pues bueno este aquí ya la Escuela Nacional de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares ya dice que el 40% además de estas 20.000 que ya están en quiebra ¿no? dejará institutos ¿no? entonces este pues esto es una es una tragedia en ciernes con el problema económico en fin ¿no? entonces a esto ya ustedes se lo preguntarán cuando hablen de los asuntos psicológicos pero pues ¿cuáles son los retos y los problemas serios de la educación? la desarticulación de la mayoría de las comunidades de aprendizaje los niños necesitan contacto humano y necesitan socializar ¿no? y esto es luego la disparidad sobre las otras disparidades de los que no tienen acceso a internet tenemos estas historias maravillosas del profesor que va con su carreta con una mula y un pizarroncito a buscar a los alumnos a sus casas o sea casos extraordinarios de solidaridad de compromiso y de vocación pero pues que no resuelven el problema ¿no? la necesidad del ausencia digo de contacto físico y emocional y pues lo que sabemos casos de violencia doméstica casos de familias desintegradas de alcoholismo en los padres que se ha agravado el alcoholismo y el consumo de alcohol en estas situaciones y pues que es para los niños el salir a la escuela una necesidad fundamental ¿no? entonces el programa federal fue un fracaso cuando digo estas cosas no crean que yo traigo aquí una agenda política partidista ¿no? es hacer a partir de los datos duros una reflexión de lo que ha sido el planteamiento del gobierno federal de contención de medidas para la educación ¿no? o sea bueno pues las clases por Zoom perdónenme no tienen luz en las comunidades si les están diciendo clases por Zoom ¿no? entonces no tienen acceso a internet ni a plataformas funcionales en escuelas privadas pero en las públicas más el profesor es una figura fundamental el profesor ustedes lo saben en pequeñas comunidades el profesor como el sacerdote como el párroco tienen un papel fundamental que ahorita no está activado por esta situación ¿no? y bueno pues este el rendimiento es decreciente el agotamiento a las pobres mamás las mamás que yo que yo que bueno que no tengo hijos chicos pero digo las mamás que trabajan que dices están agotadas es el trabajo es el niño es compartir una computadora es el aseo de la casa o sea ha sido de veras una labor titánica salir adelante y con esta estructura muy mexicana no generalizada pero muy mexicana de que la que hace el quehacer es la mamá y es la que atiende al papá en este sentido entonces bueno pues otras consecuencias del COVID no crean que voy a acabar que se van a ir a tomar su Prozac para la depresión ¿no? vamos a acabar con un signo de esperanza como cristianos que somos ¿no? pero la polarización creciente debida a las condiciones reales sociales y también a la polarización de los discursos polarizantes y miren esto no es privativo del gobierno federal y de Morena discursos polarizantes los encontramos aún también al interior de la iglesia y al interior de los católicos yo creo que estas otras cosas donde todos podemos incidir cualquier cosa que hagamos para que el discurso nuestras palabras no radicalicen es bueno la lengua ¿verdad? decir una cosa lo que no las palabras si no van a unir mejor no las digamos ¿no? porque hay una rispidez del discurso que está llevando a enfrentar posiciones en la realidad tenemos el espejo de lo que pasó en Estados Unidos con la toma del Capitolio ¿no? esta invitación a la insurrección al enfrentamiento a la violencia y que se ha a mí me ha dolido en las redes sociales ver la cantidad digo memes había unos muy chisposos y los pasas y ya pero la cantidad de gentes que decían le deseo la muerte al presidente de la república ¿no? y gente que uno sabe que son católicos como uno ¿verdad? y decías ¿dónde estamos? yo puedo objetar sus políticas públicas y las objeto pero caramba es algo tenemos muy malo si estamos diciendo eso ¿no? y un discurso polarizante de la oposición podemos estar de acuerdo en la oposición con el sí pero yo no puedo estar de acuerdo con un discurso polarizante que lo que genera es división ¿no? entonces diferencia sí desunión no y por lo que tenemos que trabajar es por la unión de los diferentes la unión de los diferentes que pensamos distinto que tenemos distintas posiciones frente a vida y familia que tenemos posiciones diversas frente a si es el PAN o el PRI o el PRD o Morena sí pero que nos preocupa México y que queremos salir adelante con nuestro pueblo ¿no? entonces bueno pues estos estos aspectos creo que los tenemos que tomar en cuenta entonces ¿qué hacer frente a esto? este es siempre que como dice la doctrina social de la iglesia después del ver pues sí hay que plantear el juzgar y el actuar porque si nos quedamos en el ver un ver tan desolador pues nada más nos frustra ¿no? sí pareciera que el ambiente es de desesperanza nos podemos dejar vencer por ella ¿no? pero ¿qué podemos hacer para combatir y para entrar a esto? déjenme este cerrar esta y compartir otra entonces esta es la segunda parte entonces aquí lo que es importante es partir de la realidad del contexto esto es muy importante solo conociendo la realidad tendremos herramientas para saber qué hacemos ¿no? y yo creo que esta es una oportunidad privilegiada de repensarnos miren les cuento una anécdota personal me este me digo se las cuento con confianza pero porque viene al cuento ¿no? yo estuve divorciada ya de más de 22 años ¿no? llega la pandemia le da un cáncer terminal al papá de mis hijos salgo de la universidad iberoamericana en no tan buenos términos este mi hijo sale de la de México por motivos laborales y me encuentro encerrada sin el trabajo fijo sin este tratando de procesar esta situación y con esta cuestión de decir de haber estado los últimos 20 años de mi vida corriendo del ping altando haciendo todo es esto y de decir ay Dios mío qué horror ¿no? y fue una bendición pero pudo haber sido una tragedia y fue una bendición porque me dio la oportunidad de repensarme me dio la oportunidad de hacer delante de Dios una de este de mis hierros de lo bueno de lo malo de lo que seguía ¿no? y entonces para mí fue un verdadero lujo la mayoría de las gentes no se pueden dar que es estar confinado teniendo por lo menos teniendo lo necesario para comer ¿no? pero yo creo que ya que nos tocó el confinamiento lo primero que hay que hacerle ver a la gente es la oportunidad con el tiempo extra es un tiempo que puede ser para deprimirse ¿no? de repensar qué quisiéramos cambiar una vez fuera qué queremos cambiar de nuestras vidas con esto miren la pérdida de las gentes cercanas sin duda te da la oportunidad de repensar tus relaciones humanas para las próximas pérdidas este abrazar en su momento lo que decir lo que no le dijiste a la gente que amas perdonar relajar la mayoría de las tonteras que nos importan yo me di cuenta de veras que dije tanta carugada que me importa y que me quita tiempo y que no es importante esta es la oportunidad enorme de los momentos de crisis que uno se da cuenta que es lo verdaderamente fundamental y que es accesorio y saben que mucho a lo que le dimos energía vida y esto era accesorio y lo fundamental bueno yo ya descubrí que es lo plenamente humano y mi relación con Dios y mi inserción en la iglesia y en lo humano está evidentemente primero mi familia entonces en la economía partiendo de la crisis y de esta desigualdad acentuada no les quiero contar lo que va a pasar en los próximos meses que va a aumentar la violencia y que va a aumentar una violencia asociada también a la pobreza y a las condiciones de desigualdad entonces lo que se puede hacer por crear como decía el padre redes de solidaridad barriales ¿no? de decir mira la señora que está en el este en el interior cinco no tiene para comer o sea redes de solidaridad eso es importante y reactivar la acción este potencial enorme de gente maravillosa que está formada en una espiritualidad y en una religiosidad o religiosidad popular muy tradicional pero gente buenísima y activar a esa a esa gente buenísima a la solidaridad a la ayuda con el otro ahora que no puede estar en la adoración nocturna y en este todo el tiempo metido en el templo o en la sacristía o ayudando al padre ¿no? viendo al padre ¿no? bueno pues ahora que también puede hacer estas otras cosas porque viene la situación económica tremenda ¿no? en este sentido otra como les decía y esto va para las este para la para las autoridades jerárquicas ¿no? pero bueno también que es pues hablar con las autoridades públicas para hacer programas conjuntos en términos de apoyos excepcionales ¿no? apoyos excepcionales que no van a ser evidentemente como ya digo la cuestión fiscal pero si decir a ver ahí está el terreno del llama esa este bodega vacía que tiene el municipio ¿por qué no nos las prestan? no nos las rentan sino nos las prestan ¿y por qué ustedes no ponen un peso y nosotros ponemos un peso para hacer arroz frijoles y tortillas para darle a comer a la gente que no viene? eso es lo que está haciendo San Egidio en muchas zonas del país ¿no? y que es eso es con la ayuda de la gente no tienen empresarios involucrados es eso tú das uno y yo doy uno y yo creo que es muy difícil para los este para nivel y las gentes las señoras van a poner su trabajo con todas las medidas de esto pero van a ser ¿no? y otros van a repartir en bolsas este la comida dejarlas afuera de las casas bueno pues ahí hay una que es una medida subsidiaria ¿no? hacer lo que los otros no pueden hacer en estos momentos ¿no? este Juan Carlos Moreno que es este economista de la universidad de que cuando quieran una buena conferencia don Alfonso sobre temas económicos pero de veras con sensibilidad social y es un buen amigo este no es creyente pero es un gran ser humano ¿no? entonces dice bueno pues mientras nos dedicamos a resolver los problemas de fondo tenemos que encargarnos de paliar los problemas que van a surgir en estos momentos ¿no? entonces bueno reactivar también las empresas que tienen la responsabilidad social muchas empresas sabemos que esto es real otras pues no más los viste ¿no? pero decir es el momento de echar a andar la responsabilidad social y ampliar y aquí yo creo que si el obispo tiene el arzobispo tiene todas las posibilidades de hacerlo ¿no? de ampliar su objeto de estudio de ampliar su objeto social o sea las que dicen yo no más me ocupo de niños bueno pues sí pero esta es una contingencia y niños pues no serán en situación de calle ¿no? pero atender a los niños que con esto en las familias ¿no? y luego pues bueno tienen diálogos este cupulares con empresas con autoridades eso sale del resorte de muchos de los sacerdotes evidentemente sale de mi resorte ¿no? pero que en esto es muy importante para ir planeando y es muy importante que el discurso en relación a las autoridades públicas sea vamos a hacer la recuperación a largo plazo de nuevo que no sea la llamarada de petate a la ciudadanía nos toca y a los laicos nos toca pues paliar los efectos de ahorita pero a largo plazo que es hacer planes conjuntos para sacar adelante este a estas cosas ¿no? pues claro que el estado tiene tiene que impulsar la agenda asignar recursos les digo somos el tercer país pero ya vamos a hacer en vistas yo creo que ya para para finales de enero seremos el segundo de países que no han dado recursos directos para apoyo a pymes pequeñas y medianas empresas o a empresarios para que puedan deducirlo fiscalmente ¿no? miren esto es lo que se llama medidas contracíclicas es unas en las crisis hay que gastar esto lo dice la economía nacional lo dicen los expertos internacionales en las crisis hay que gastar porque si no gastas en la gente la crisis se pone peor y en tiempos de bonanza no hay que hacerlo el presidente López Obrador dice que no hay que gastar pero el problema es que esto está agravando la crisis todos los países países tan pobres como El Salvador países como Costa Rica países Centroamérica están teniendo medidas contracíclicas ¿qué es eso? con donación del predial durante seis meses con donación del ISR condenación de esto ¿no? pues porque se tiene que hacer porque la gente ¿de dónde va a pagar? ¿no? entonces bueno pues estas son cuestiones pero los ciudadanos también tenemos parte en esta recuperación económica hay que decirlos ¿no? no hay que buscar solamente la recuperación personal sino la grupal y para esto es muy importante reactivar las redes comunitarias ¿y qué red más comunitaria que la parroquia ¿eh? entonces reactivar la red comunitaria ahí en Guanajuato las mujeres que hacen los deshilados los hombres que trabajan la cantera esto ¿no? es decir bueno pues vamos a hacer este mientras el Estado cumple su función vamos a reactivar estas redes que para la Iglesia son naturales la Iglesia sigue teniendo este capital simbólico social fundamental ¿no? que es la posibilidad de articular a la gente de articular a la gente y cuando se llegue lo presencial redes de señoras que hablen de su situación familiar yo sé que dicen no hombre un salón en la en la parroquia con redes de señoras van a huir los párrocos ¿verdad? hay que hacerlo hay que hacerlo que la parroquia se ponga al servicio de una de unas familias esto es economía de guerra es regresar y de decir poder hablar de sus pérdidas humanas materiales de sus afectos de sus condiciones de vida de un mundo que ya no va a existir y que hay otro mundo y que lo tenemos que ver con esperanza ¿no? este pues bueno esto es lo que les decía los gobiernos tienen que gastar más pero pues digo no está en mis manos ni en las suyas hacérselos ver pero ya los 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 grandes este órganos mundiales de economía que están echando la mano a la gente ¿no? están diciendo esto ¿no? que otra cosa es este labor de los ciudadanos transporte compartido cuando llegue la salida vamos pensando ¿no? transporte compartido es decir échale un ride al de acá ¿no? o si hay una camioneta de las monjas pues este la parroquia pone la gasolina y se preste esto para llevar a la gente es decir este tipo de cosas ¿no? y empezar con medidas ¿no? pues ecológicas importantes y otra cosa que ha funcionado muy bien en este momento es la la activación de los huertos familiares ¿no? de los huertos familiares debo decir que en la ciudad de México este el padre Cacho este jesuita que yo quise mucho que era vicario de religiosos me decía oye dile a las monjas que no voten por el PRD y le dije mire padre yo no me meto por quien vote la gente pero el PRD les enseñó a hacer sus huertos familiares y les puso sus abejas y ya tienen su miel ¿no? entonces es claro que lo condicionaba por el voto pues sí pero entonces esto de los huertos familiares yo por lo pronto dije y tuve tanto tiempo solo que ya siembro mis lechugas en mi jardín pero bueno esto es importante para que la gente tenga una economía muy básica ¿no? de este de estas cosas ¿no? y les voy a mandar un manual que está bien interesante de la Profeco debo decir hay cosas buenas que han salido también ¿no? y que es por ejemplo proteínas que uno puede hacer a bajísimo costo y cosas sabrosas yo sé que no hay nada más cultural que la comida ¿verdad? que dice yo no voy a comer soya si en mi vida le he comido bueno pero en cuestión de contingencia creo que es importante empezar a ver estas cosas ¿no? y bueno pues el reto educativo de la desigualdad ahí si hay mucho que hacer la educación tiene que incluir pues también una cultura de la civilidad ¿no? de formar seres humanos de manera integral inteligentes racionales sensoriales amorosos y abiertos a la trascendencia aún en la escuela pública no estoy hablando de violar el estado laico ¿eh? ni la educación laica lo que estoy diciendo es abiertos a la trascendencia es decir hay algo más grande que nosotros ¿no? y esto los chavitos lo entienden muy entonces este pues otra cuestión en este es entrar en los contextos de violencia los los contextos dramáticos que se viven también en su estado que se viven también en la diócesis que hay que entrar me justo al principio de la pandemia me invitó una de de las dominicas de la presentación que yo las acompañé no espiritualmente no se asusten las acompañé en un repensamiento de su identidad religiosa en México en una investigación y una de ellas trabajaba con en el centro de derechos humanos fray Julián Garcés en Tlaxcala les estoy hablando de hace unos meses ¿no? y Tlaxcala este Tenancingo Tlaxcala tiene el deshonroso primer lugar mundial en trata de mujeres de jovencitas entonces me dice acompáñame a la escuela primaria fuimos a la escuela primaria pública y ella daba una clase de no sé algo humano que le dejaban dar pero así y les dicen eran cuarto de primaria ¿tú qué quieres ser de grande? yo padrote como mi papá y mi abuelo bueno yo es la experiencia más terrorífica que he tenido en la vida y veías las construcciones de Tenancingo Tlaxcala y tenían como unos castillitos así almenados como si fueran medievales con sus torrecitas y le digo ay qué cosa más fea y me dicen no las torrecitas es cada diez mujeres que hayan tratado es una torrecita ¿y saben qué? es el lugar donde se exportan las mujeres ¿no? para el sudeste asiático para Europa para esto para prostitución de niñas de ocho de diez de quince años bueno situaciones posiblemente tan terribles no las tienen pero tienen situaciones tremendas como en todo el país hay y en este sentido lo que es muy importante creo que la iglesia es quien mejor lo puede hacer es hacer notar que lo que se ve como normal o sea lo que es estadísticamente probable no es normal ¿no? sacar de la normalidad todas estas prácticas deshumanizantes y más prácticas deshumanizantes se van a dar durante la pandemia entonces ¿cuál era la labor de estas religiosas así? hacerles decir a estos chavitos que aunque fuera su querido papá y abuelo esto no era normal no era lo que está bien no es lo que Dios quiere ¿no? entonces cada uno sabe en su parroquia en su región en su zona cuáles son los este los temas este torales de narcotráfico de todas estas cosas pero bueno yo creo que es este dejar muy claro que la labor de la iglesia es desnormalizar lo estadísticamente probable es normal porque pasa mucho que pasa mucho no quiere decir que es normal ¿no? una cultura de la humanización ¿no? entonces bueno otra cosa muy importante en esto y esto pues también es difícil pero nos toca la iglesia es decir hacer la distinción en que las personas toda persona es respetable pero no todas las opiniones son respetables en tiempos de identidades débiles y de relatividad de la verdad hacer la distinción entre la persona y la opinión no pues es que todo yo respeto y el pluralismo una cosa es la persona que la respetas por eso es tan importante no ofender no tener un diálogo violento ¿no? defender la vida este perdónenme pero aumentándole la madre al político no ayuda ¿no? entonces las personas son respetables pero las opiniones pues tienen que darse a respetar en ese sentido entonces bueno pues otra cosa importante también la mayoría de los profesores y más en el caso de Guanajuato lo digo estadísticamente en la diócesis y la arquidiócesis es así también los profesores este de las escuelas públicas vienen de una tradición católica muy posiblemente no sea una educación vivida no tengan una cercanía sacramental la asistencia al templo lo que quieran pero vienen de esa tradición si es muy importante colaborar con ellos en esta tarea de la humanización ¿no? de este de bajarle el volumen a la confrontación de este de trabajar en lo que une y no en lo que separa ¿no? en el cuidado de los demás o sea una auténtica cultura del cuidado el último que voy de este país me encuentro que hasta los maestros públicos más radicales en materia ideológica pues tienen por lo menos un resabio de cultura católica de su abuela entonces no se trata de que queramos convertirlos no pero colaborar con ellos y que ellos colaboren con nosotros en una cultura de la humanización y si hay personas más humanas pues eso es ya estamos de gana en este sentido ¿no? y bueno pues nada este aquí les dejo mucho sobre la cuestión última que se ha trabajado en educación ¿no? y este y bueno la responsabilidad de educar fuera de la escuela y aquí si entra directamente la tarea de la iglesia comunidad de experiencias comunidad de experiencias irse preparando parroquialmente por decanatos por encuentros de dioses en contribución con las órdenes religiosas que están ahí este los grupos este laicales en fin ¿no? para ser comunidad de experiencias ¿no? y que es una comunidad de experiencias una comunidad de valores y significados comunes ¿no? y que sea una lograr una comunidad libre que respete respetable cultivada y que pueda ser fermento en la sociedad más amplia esto si nos toca yo digo pues órale hay que empezar ahí les mandé entre las cosas que les mandé con el padre Antonio y esta cosa muy bonita de un programa nacional este que no es de la SEM sino que salió de los laicos pero que lo tomó la SEM ¿no? de trabajos parroquiales o sea como de conjuntar a las parroquias pero en este sentido hay que empezar a prepararlo ¿no? comunidad de experiencias ¿no? echen manos de los laicos de veras los laicos estamos dormidos y nos necesitan activar en esto ¿no? lograr una sociedad que sea una comunidad de valores y significados que pueda ser fermento ¿no? en este en la sociedad más amplia que pueden pensar distinto pero en momentos de crisis y para el mundo que viene ¿no? ¿qué tenemos que hacer? encontrarnos en lo humano no necesariamente nos vamos a encontrar en la misma fe en Jesucristo y en la misma fidelidad a la iglesia pero encontrarnos en lo humano pero obviamente los que estén en la comunidad de experiencia tienen que ser laicos y de todo pero bueno fundamentalmente laicos bien formados con una este tarea de formación importante pero una formación que vaya de la mano del contacto de experiencia iglesia de puertas abiertas en ese sentido ¿no? el aprendizaje desde casa la ética en la educación bueno en fin ¿no? y bueno este familia en COVID esto lo verán en el plano psicológico digo nada más algunas cosas ¿no? ¿qué ha sido positivo de este confinamiento familiar el refugio ante el contagio ¿no? se ha revalorizado a la familia en la pandemia sin duda alguna el soporte emocional y una la familia tiene que ser una comunidad de resistencia y de esperanza la que logra pasar las condiciones adversas porque estamos juntos ¿no? y de esperanza pues porque porque el señor de la historia es el que no falla ¿no? ¿qué hay negativo? el aumento de la violencia intrafamiliar y quizá lo más negativo y esto les pasa a todos el desgaste emocional pobres mamás digo pobres papás también ¿eh? no crean que aquí les voy a echar el género pero pobres mamás porque se llevan la peor parte ¿no? y este y un y ciertas familias pues que se ha convertido en un lugar de incomunicación y de angustia ¿no? más vale pecar de rollero que pecar de silencio en las crisis ¿eh? ¿no? entonces pues ¿qué sí podemos hacer con estas pistas que ya he dado? enfocarnos en lo positivo en lo que sí se puede hacer tenemos de veras en el discurso que sea un discurso esperanzador pensar dos veces qué compartimos en redes sociales eso va a ser bien o no lo va a ser bien es una fuente confiable o no es una gente confiable voy a meter a las gentes menos formadas que yo en la desolación o les voy a ayudar ¿no? entonces enfocarnos en lo positivo no es el club de los optimistas la situación está del nabo como dicen mis alumnos del nabo pero pues vaya tenemos el privilegio de este de que somos cristianos en esperanza entonces más que nunca da razón de esa esperanza que es muy importante ¿no? fijarnos en lo que se ha logrado yo no sé específicamente de Guanajuato les prometo que me meto a buscar y les doy como las acciones más claras este que se han que se han hecho pero bueno si es importante fijarnos en lo que se ha logrado en lo que se puede lograr poner el énfasis en el hacer con un análisis de la realidad del contexto eso sí se tiene que hacer pero decir miren en este en la arquidiócesis este no sólo como arquidiócesis sino en el territorio que corresponde a la arquidiócesis se ha hecho esto y esto estos empresarios hicieron esto estos chavitos hicieron esto las señoras hicieron arroz ¿no? entonces es muy importante adelantar lo que se ha logrado y lo que se puede lograr ¿no? pasar de criticar a actuar yo creo que es muy importante hacer una crítica seria pero no engolosinarnos en la crítica porque de veras es depresivo en este sentido ¿no? entonces aquí organizaron esta iniciativa que de veras evitan el fraude dan seguimiento este no hay muertes ¿no? este varios grupos de Facebook que ayudan a enfermos y familiares de COVID las famosas hotline del Instituto de Psiquiatría Mexicano no sé si las tienen si no se los mando que ayer pusieron un un este un en Whatsapp diciendo tenemos cincuenta psicólogos profesionales en en vivir el duelo ¿no? y tenemos poquísimos casos de gente que habla esta línea por favor difunda entonces bueno pues esto es mejor ¿no? y la quienes pueden hablar entonces hay unos que son psicólogos que pueden hablar con niños o que pueden chatear con niños que están en situaciones difíciles o sacarle jugo a estas cosas que ya no necesitamos el papel de las universidades las universidades en su mayoría han hecho públicas y privadas un extraordinario trabajo psicológico material espiritual de redes de este en este momento echar mano de las universidades católicas y las que no lo son ¿no? y luego este pues han surgido iniciativas de diferentes enfoques ¿no? para menos de cien o más de mil ¿no? este que es una organizaciones que aprovechan redes sociales ponen donativos en fin fíjense que para el mundo secular no necesariamente de los católicos la institución más confiable para transmitir donativos es la iglesia católica entonces si nos quedamos qué horror 8% de declive qué horror la gente dice bueno pues yo no quiero ir a su misa pero me queda claro que si yo doy un donativo a la arquidiócesis va a llegar a donde tiene que llegar y qué decir de caritas y qué decir de todas estas organizaciones de la iglesia ¿no? entonces este la encuesta sociedad civil organizada frente al COVID que es una encuesta muy buena que hicieron unos jóvenes y que lo organizó el colectivo causas ciudadanas pero fueron puros jóvenes para ver qué organizaciones están haciendo cosas cómo canalizar cómo están todos estos ¿no? entonces bueno pues este las organizaciones reportaron una disminución de fondos que reciben se han visto necesitadas organizaciones de la sociedad civil a recortar su personal están en riesgo una de cada diez están en riesgo de seguir aportando aseguran que los gobiernos locales no han tomado ninguna acción fíjense qué grave seis de diez ¿no? y han reorientado sus programas para atender a la población objetivo esto es extraordinario tres de cada diez dijeron tenemos que ampliar lo que les decía yo nuestro objeto social para poder hacer termino con esto que me parece importante las elecciones ¿no? como decía como decía mi nana ¿no? encima de todo es empezar el credo por Poncio Pilato ¿verdad? bueno pues ahora tenemos ya se dio en dos mil veinte las elecciones en Coahuila perdió Morena no ganó un solo distrito el PRI ganó casi todo bueno esto es entendible porque Coahuila ha sido un estado muy priista las elecciones de Hidalgo todavía más priista ¿no? un ascenso del PRI que tampoco es que sea aplaudible ¿verdad? pero bueno vienen lo que son las elecciones del junio de dos mil veintiuno que lo tenemos con todo este contexto que les ha planteado encima que la iglesia tiene que transmitir esperanza que transmitir conciencia y que más que yo creo que no lo debería de hacer de decir por quién votar yo creo que el voto ciudadano es libre ¿no? pero sí de dar criterios importantes sobre la votación de las personas que son criterios de doctrina social o del magisterio o de lo que ustedes quieran pero el voto acuérdense que el magisterio de la iglesia yo no le voy a dar clases de catecismo al papa ¿verdad? que dice una misma fe puede llevar y lleva a compromisos políticos distintos ahora sí que hay católicos y buenos católicos en todas las facciones estas son las elecciones más grandes de toda la historia de México se van a renovar la cámara de diputados ¿no? 300 diputaciones por el principio de mayoría relativa 200 por el principio de representación proporcional este es el calendario electoral para 2021 ahí están las gobernaturas y las diputaciones los cargos auxiliares los ayuntamientos los alcaldes que se modifican o sea va a movilizar esto a todo el país ¿por qué? porque con la reforma electoral lo que se hizo es decir pues para no tener que gastar en elecciones cada eso que sean concurrentes que puedan coincidir las de procesos estatales con lo que es lo federal y aquí están los gobiernos de los estados ¿qué partido gobierna actualmente? ¿y cuáles van a tener elecciones? entonces esto va a ser un reto fundamental fundamental ¿no? ¿en qué va a consistir en qué va a consistir este reto? en que los buenos católicos sean buenos ciudadanos ¿no? y que es un deber un deber un compromiso fundamental el ejercer el derecho al voto y que no solo seamos este ciudadanos en las elecciones sino con todas estas tareas todo lo que dije antes estas pistas son ciudadanos ¿no? primera tarea fundamental que tiene que hacer diálogo 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 formar a sus fieles en el diálogo y el diálogo con algo que nos cuesta mucho trabajo a los católicos con lo diferente el diálogo con estas identidades distintas o débiles dialogar no quiere decir que vamos a mezclar nuestras verdades y vamos a hacer una certeza común dialogar quiere decir llegar a un acuerdo por el bien mayor que es la patria que es el municipio que es el estado de Guanajuato que es la arquidiócesis eso es por eso les digo diversidad sí diálogo en la diversidad pero unidad hacer lo que se tenga que hacer para reducir o aminorar la confrontación y las radicalizaciones miren estamos cargados de agravios agravios históricos agravios presentes agravios partidistas agravios ideológicos agravios contra la vida agravios sí pero tenemos que hacer lo que se tenga que hacer para no echarle un cerillo a este fuego que ya comenzó de la confrontación y las radicalizaciones poner el énfasis en lo que une y no lo que separa intentar llenar los huecos los huecos que por omisión o por franja y responsabilidad no ha llenado el estado en los tres niveles de gobierno en el federal en el estatal y en el municipal la iglesia es la única que puede llenar esos huecos pero no con catolicismo doctrinal sino con una acción solidaria humana fraterna de este de compasión frente al sufrimiento de los demás en eso ¿no? y por último yo estoy convencidísima que de todas las carencias del país que son muchas ¿no? la más importante es la de esperanza y no es una frasecita para para un cierre bonito sino que nos toca ser testimonialmente portadores de esperanza cristiana ¿no? y eso pues estaría para ustedes pero eso estaría para nosotros los laicos que creo que generalmente somos los que más polarizamos los que más polarizamos ¿no? entonces ser portadores de esperanza recurrir al silencio cuando se tenga que recurrir recurrir a la denuncia cuando se tenga que hacer pero movernos en el terreno del anuncio ¿no? y este pues bueno con esto termino tenemos cinco minutos para para preguntas este como no me gusta este decir que voy a hacer algo que no voy a hacer me comprometo a entregarles de las organizaciones sociales que están haciendo cosas en Guanajuato les mando las que tienen alcance nacional y que están funcionando bien ya les mandé por ahí pero les mando la información que vaya saliendo sobre este este red de parroquias a nivel este episcopado mexicano a nivel nacional y cualquier otra cosa de las páginas estas sí y estas no para pues que los fieles los laicos las laicas los propios este religiosos o presbíteros o en el seminario en fin que puedan tener muy claro que pueden recomendar como una fuente y de digna verdadera y no que de buena fe pues aconsejen algo que solo vaya a este a contribuir a la confusión y a la polarización de este país de la